Hola y bienvenidos al curso de Excel, Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión 10. Modificar el tipo de cálculo de una tabla dinámica, ese es el tema. Nos vamos a dirigir directamente al ejemplo del ejercicio anterior, en el cual contamos con una tabla y en la cual hemos agregado algunos elementos. Vamos a agregar algunos otros, ¿verdad?, elementos. De venta para que vayamos agregando, ¿verdad?, más elementos a abril. Sí, lo vamos a hacer por acá, permítanme. Tenemos móvil. Vamos a traer toda la información. Vamos a ver. Bueno, 10 nos vamos a llevar, 10 más. Vamos a hacer el cambio a llegar hasta 220 ítems vendidos, ¿verdad? Entonces, recordar que para esta tabla vamos a hacer algunos ajustes. Y vamos a quitar esto. Vean, vamos a actualizar. Vamos a venir y le vamos a dar clic en analizar tabla dinámica. Y le damos donde dice actualizar. Y vean que ya se agregó abril en todos los vendedores. Acá solo Johan Bersali, que aparece con ventas nada más en abril, ¿verdad? Y esa sería la actualización. Ahora, en este momento estamos ocupando en valores lo que es la suma de precio. El precio es dinero, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es cambiarle el tipo en valores. Para poder realizar el cambio de tipo de operación en valores, vamos a dirigir a valores y en la flecha le vamos a dar un clic. Y en el menú que aparece a continuación, vamos a dar clic donde dice configuración de campo de valor. Y le damos un clic. En este momento podemos ver que dice suma de precio, pero realmente nosotros podemos hacer cambios. Más que todo, se pueden ocupar los primeros cinco. Un recuento, que es contabilizar por unidades en venta. El promedio, aquí sí podríamos hablar de promedio de venta. La venta máxima y la venta mínima. En este caso, vamos a hacer un recuento y le vamos a dar en aceptar. ¿Sí? Vamos a cambiar el tipo de numeración. Perdón, el tipo de dato y lo vamos a colocar en número. Y para que quede como debe de ser, cantidades enteras, vamos a reducir a su mínima expresión los decimales. Y ahora tenemos una tabla que me dice el total de producto vendido por cada vendedor y también un detalle por cada mes. ¿Sí? Esto lo podemos hacer fácilmente haciendo uso de lo que es el cambio en valores. ¿Sí? Practica desarrollando y encontrando el promedio de venta realizado en esta misma tabla, haciendo uso del insumo proporcionado en la plataforma. Recuerda que para hacerlo deberás de venir a valores, darle clic a, en este caso, cuenta de precio, y aquí en configuración, cambiar a promedio. Deberás de cambiarle el tipo de formato de celda a formato nuevamente de contabilidad, ya que promedio sería dinero. Esto ha sido todo para esta semana, así que nos vemos en la próxima semana del curso en cuestión.